¡Hola Mike! ¿Cómo estás? Bienvenido, me hizo cansar, me dice. ¿Estás comiendo mi hamburguesa? No, 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 eso está horrible. Acá hay una KM, si alguien la quiere. A ver, ¿dónde? ¡Tengo las suplentes! ¡Muy bien, Pym! ¡Están 120! Hay una espalda también ahí. ¡Marche! ¡En frente de nosotros estaba! ¡Ya está en detrás! ¡No puedes! ¡Ay no! ¿Qué cosas están hablando ya en el chat? ¡No, no, 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 no! ¡Ay no! Ya tenía rato que no pasaba por acá. ¿Por qué Mike? Bienvenido. Acá hay una UMP. Es que tú fuiste, precioso, ¿eh? ¡Watch out! Sí me cagué, pero en el... En el quider, dice. Vamos a agarrar vida, ¿no? No manches, querida. ¿Qué hace eso? Te marca las esferas. Te llevas y no te aguantas, dice. Pero si yo no dije nada. Un, dos, uno. ¿Qué? No, ella no quiere. ¿Qué es eso? ¿Qué? 50. Necesita 50 de aquí, dice ahí. Ah, las bolsitas blancas esas que te suben esa cosa para que puedas volar. ¿Qué cosa es rico, Pau? ¿De qué me perdí? ¡Ay no! A mí ayer me pasó, dice. No, yo te sigo. Pues vamos a buscar un carro. No, pues. Yo estoy cogiendo la bola al dragón. ¡Ay, déjenme estar poniendo esas cosas! No puede. ¡Ay, ese da vida! ¡Increíble! Uno se distrae un momento y andan hablando de vómitos y de... ¡Sí! Voy a buscar un carro por acá. Día 3, sigo sin entender ese evento. No, Brian. No. ¿Hay carro? No. Hay un buggy abajo, eh. ¡Saludos, César! ¿Cómo estás? No, aquí te espero. Ya voy a llegar. Oh, allá hay otro, irá. Mejor aquí voy contigo. ¿Me llevas? Sí, vamos. No, por ustedes se gana. Llegando de los tajos, dice. No olviden dejar su reacción, su compartida. Se agradece muchísimo. Como igual, quien guste apoyar convirtiéndose en colaborador o renovándose, agradece mucho. Este mes Facebook me da una bonificación por cada personita. Se renueve o se convierta en colaborador. ¡Hola, Scorpión! ¡Saluditos! Día 1, siendo víctima de infidelidad de la Natalia, dice. Hoy es día de la esquizofrelia. ¿Cómo andan escorpiando? La tienda, la tienda, que no tengo mirada. Ah, llegamos a la tienda, precioso. Ah, no, este no es el precioso. Estrada. ¿Qué pasó? Vamos a la tienda, Estrada. Hola, güero. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, vámonos ya. No, no, no vayamos. Yo creí que era vos. Yo creí que era vos. No, no, es un... No, no, no. Viene, 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 viene. No. Está ahí, es de revivir. ¿Dónde está el tienda? Oh, vete a revivirlos. Vete a revivirlos, vete a revivirlos. ¿Está aquí en la tienda, va? Yo creí que era un botón. Está en la tienda. Sí, en la tienda. Está abajo ahí, se quedó. Sí, supongo que sigue ahí. Sí, no, ahí se quedó, ahí lo sentí. Awesome, thanks. Bueno, voy por mi loot. Hay gente, más gente. Gracias. ¿Me tiro o me tira solo? Ah, me tira. Ahí he venido. Ah, ahí yo creí en toda la mitad. Hola, güero. Gracias por renovar el colaborador, güero. Gracias por renovar o te tocó, su güero. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ya traigo la de oro para la guerra de estrellas, dice. ¿Se quedó aquí en el Pedro? ¿Se quedó fijado? Muchas gracias, güero, por ese año y un mes de colaborador. El precioso estaba abajo. Ah, sí, yo estaba arriba. Relunteado que se fue el precioso. Sí, sí, sí. No, pero ven, coge lo que yo tenía aquí en la caja, que es lo mismo que tenía. Ay, bestia, ¿qué es eso? ¿Para que corra rápido? Ah, pues, lo traigo al... Bueno. ¡Abras! Dale, vamos. Sin estar en el stream, dice. Qué suerte. Qué suerte tienen los que no se bañan, eh. Ahí, ¿cómo vamos? Hay que ir para recoger mi vida, yo no tengo vida. ¿Qué rollo, Giovanni? ¿Qué rollo, Giovanni? ¡Watch out! Creo que está atrás. Venga, lo que le pegan dos, Giovanni, es conmigo. No, 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 no. ¿Va arriba? Ah. Yo me escondo mientras ustedes... Ah. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, vente, vente, vente. Inglésia, Inglésia. Cuidado, vente, 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 vente. ¿Tiene carrito? Sí. Paso de largo. Ya. Se ha ido. ¡Help! ¡No, me ha ido! ¡Help!